Un apoyo digestivo simple. No, no, no. Es que miren, esta guía es porque doTERRA quiere que tú sepas lo principal, lo que cambia las vidas, lo que impacta a las personas. Y ¿saben qué? Hay estadísticas. Ahora que estuvimos viendo algunas estadísticas, ustedes saben cuál es uno de los productos de las farmacéuticas que más se consumen a nivel mundial. Son de tema digestivo. O sea, tú vas a la farmacia y compras a diestra y siniestra, mugres, cosas, para el tema digestivo. Por esa razón, doTERRA nos pone como número uno, lo primero que debes de saber es que tenemos digestión. O sea, la mezcla de aceites esenciales de Yesen proporciona un apoyo digestivo eficaz y calma el estómago, combinando los beneficios de los aceites esenciales de jengibre, menta, alcarabera, cilantro, anís, cardamomo e hinojo. Entonces, es ahí donde mi hermana siempre les va a decir, métanse a leer sobre cada uno. Fíjate que estaba yo ayer platicando con mis amigas emprendedoras y estaba platicando una de ellas que para su estómago se toma el puro jengibre y que está picoso y que no sé qué. Ahora, imagínate lo que no te haría una mezcla como Yesen, que además del jengibre, que ya tiene un reconocimiento por los siglos de los siglos de cómo tiene un sorprendente apoyo digestivo, le agregas un cilantro, una alcarabea que sirve para la biodiversidad. No, bueno. Durante años, Yesen nos ha ayudado a mí y a mis hijos a mantener una digestión saludable. La investigación muestra que el estómago y los intestinos son el segundo cerebro, por lo que esta combinación única de aceites traen a tu corazón y mente. Y yo lo he platicado muchas veces en las clases de inteligencia emocional. Es que si entramos a una clase de inteligencia emocional, ¿qué tiene que ver el estómago y la alimentación? Todo. Todo. Cuando algo te sorprende, cuando algo te asusta, cuando algo te preocupa, ¿dónde sientes el golpe? En el estómago. Y ahora, escuchen con las personas que hablan. Es que yo tengo colitis, es que yo tengo gastritis, es que yo siempre estoy inflamada, es que yo tengo este, bueno, extrañimiento. Todo eso que te estás guardando, generalmente se va al estómago porque ahí hay tantísimas terminaciones nerviosas y tantísimas como el cerebro, ¿no? Entonces, el digestión es un básico, ya lo había yo mencionado, pero ese se toma igual en tu vasito con agua, después de cada comida me lo tomo yo, o a veces lo traigo en mi Yeti como el agua del día. Sabe bien rico, sabe como mentita, sabe delicioso. Entonces, ustedes pueden irse tomando sus tres gotitas de digestión en el día y sabe delicioso y estás haciendo un gran apoyo a tu sistema digestivo. Dime, manita. Sí, el otro día me dio mucha, me dio mucha risa porque, miren, yo tengo ya mis añitos en doTERRA, un año de, más de un añito yo creo de solo usuario, y ya tres años compartiendo doTERRA. Y si hay un producto que yo tomo diario con cada comida religiosamente, pues es mi digestión y mis enzimas digestivas. Entonces, el otro día estaba aquí, una pareja, un matrimonio, les estaba ayudando a la consulta de bienestar, y me dio risa porque, entonces, ¿usted qué se toma cuando le duele el estómago? Y le dice la otra, ¿no te está diciendo que a ella ya no le duele el estómago nunca? ¿No te está diciendo que ella ya de eso ya no padece? Que ella ya no sabe que es un malestar estómago. O sea, el esposo y la esposa y ella le contestó a él y yo así de, pues sí, o sea, la verdad es que ya no recuerdo, o sea, ya no me acuerdo cuando fue la última vez que yo tuve un malestar, pero lo que sí recuerdo es que cuando estaba yo enferma, vivía todos y cada uno de los santos días enferma del estómago. O sea, era una cosa que uno ya sabía, o sea, acostumbrarse a vivir enfermo, ¿no? Es que yo iba a comer y yo sabía que esa comida me iba a caer mal, y me iba a sentir inflamada, y me iba a dar diarrea, o me iba a estreñida, o bueno, esa vida de que todo te cae mal, se terminó. Ahora yo, nada me cae mal, puedo comer lo que yo quiera, poquita cantidad. Y fíjate, manita, el cuerpo te habla, el cuerpo te está gritando o algo está mal. O sea, yo incluso les digo a mis hijos, hasta cuando tienes solamente plumitas, flatulencias, algo ya está mal ahí. Yo, o sea, de verdad, ¿cuándo fue la última vez que estuve mal del estómago? Incluso yo tanto me acuerdo, hermana, de cuando iba a comer barbacoa. No, 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 es que la barbacoa aquí en México es una cosa deliciosa, pero era saber que yo me iba a sentir llena todo el día, o sea, todo el día, con el consomé y los dos taquitos que me comiera, era que el estómago simplemente no deshacía la comida, o sea, yo sentía que iba a ser llena todo el día, y con sed, o sea, no, 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 horrible, los gases, las flatulencias, o sea, con sed. Seguro me iba a ir mal, pero desde que me tomo, obviamente, mi digestión, y eso sí, si se me ocurre comer barbacoa, son tres cápsulas de Terrazyme, de enzimas digestivas. Es sorprendente, o sea, ahora sí que no me crean. Poder comer lo que no comías, nopales, lo mismo me pasaba. Sentía yo que no se iban a digerir, que iban a estar ahí, eternamente en mi estómago, y lo repetías, lo deructabas, o sea, entonces son cosas que ya no sientes, las personas se sorprenden de verdad, o sea, pero claro, no crean que es un producto milagro, ¿eh? No crean que me lo tomé una vez y ya va a poder comer todo. No, vas a ver la pirámide del bienestar, vas a tomar tu digestión religiosamente, un mes, dos meses, tres meses, y cuando te des cuenta, las cosas ya no te van a hacer lo que te hacían antes. Pero no es un milagro, ¿eh? Es un trabajo. Por eso yo digo, tengo años, tengo años en esto. Pero es un trabajito simple, es un trabajito simple, o sea, es algo bien sencillito, la verdad. Yo traigo siempre mis aceites en la bolsa, y a veces hasta los invito, ¿alguien quiere una gotita? ¡Qué rico! ¡Ah, espera! ¡Es para el digestivo! ¡Es para que sepa recomendar! ¡Qué rico! ¿Dónde lo compras? ¿Dónde lo consigues? O sea, estás haciendo publicidad sin darte cuenta, pero al mismo tiempo estás ayudando a los seres humanos que te rodean. Entonces, eso es una maravilla. diésel, es así, es número uno, ¿eh? O sea...